Cuando este peo de lo del reggaetón, que yo sé que tú jugaste un rol bien importante en explicar y eso, y el reggaetón se murió, whatever, chiji, chija, hablaron mucho del Unitune, y hablaron mucho de la aportación que ellos hicieron, como quizás en una primera transformación del género. Ellos fueron la transformación, ¿sabes? Cuando yo lo filmé, que era el Unitune y Noriega, y Checa, esos tipos trajeron un toque, después de Blas, ok, Blas fue mi motivación para yo conseguir productores, porque Blas me llevó a todos los cantantes para Bayamón. Saludos a Blas, la superestrella Blas. Estos tipos se combinaron y trajeron melodías y cosas que no estaban pasando de género, y yo lo que siempre digo que es la época de oro. ¿De qué año estamos hablando? Yo lo filmé como en el 2002. Pero cuando Luni y yo rompemos, que Luni monta su compañía más flow, Luni filmó a Nelly, a Tiny, a Crisje de allí, al hermano, a Naldo, a Doble A y Naldo, ¿sabes? Luni hizo un dream team que lo que soltaba eran cientos y cientos y cientos de palos. Por eso yo digo que la época de oro de reggaetón viene del 2003, cuando Luni empezó a trabajar por primera vez con Baby Rasta y Gringo, que fue como que su primer trabajo grande a la época de Héctor y Don. Y todo lo que aportó Luni Toons, yo siempre digo y lo sostengo que es la época de oro, tú sabes, ese fue el cambio más grande donde las disqueras se interesaron. Y ese cambio se siente similar, o sea, sónicamente hablando a lo que está pasando ahora que es la pop y eso. O sea, no estoy diciendo que suenen iguales, me refiero a cómo se siente el cambio, cuán drástico es el cambio de lo que está pasando ahora versus lo que estaba pasando hace cinco años con lo que estaba pasando en el 2000 versus lo que empezó a pasar en el 2004. Yo pienso que es lo que en ese momento, mi pensar, mi opinión, fue lo que está pasando ahora, ese fue el comienzo de lo que está pasando ahora. Es que la cosilla es un ciclo, es un loop. Sí, lo hicieron ya, que se fue. Porque de momento sale Joey Randy con Bad Bunny, y vienen con estos ritmos de esta gente de antes. Todo es un loop en el momento correcto, preciso. Exacto. ¿Sabes? Es un loop. Esto vuelve y vuelve. La única época así que yo entiendo que como que la cosa mermó un poco, me puso como que medio gracioso, se fue con el tiempo el trap. Una nueva modalidad. O sea, de donde productores como yo, dijimos, bueno, yo no hago, yo no hago esa música. Yo hice uno, yo hice uno, y me salió bien. Pero hubo un artista que la mantuvieron ahí. Porque fue el más tiempo de esos hip hop. Sí, sí. Es el tiempo que es más fuerte de toda la historia, de toda la misma, porque yo he vivido todas las historias de todas las etapas del hip hop. Pero esta vuelta del trap, ¿sabes? Fue grande porque todos los chamaquitos le metieron. Es como el tiempo de nosotros que todo el mundo quería meterle al reggaetón bien duro. Hasta yo hice trap, yo tengo varios traps por ahí. O sea, todo el mundo, o sea, el hip hop cogió una fuerza, el hip hop latino cogió una fuerza bien grande ahora con esto del trap. ¿Sabes? Yo creo que fue un cambio drástico que en el momento nosotros que hacemos reggaetón, yo hago rap y yo nací del rap. Pero ver este movimiento que empezó con ello, yo hasta llegué y pensé, vamos a tener que cambiarnos a cantar el rap. Yo pienso, yo creo que yo te hice esta pregunta en el podcast, pero tú obviamente tienes una voz súper mega diferente, privilegiada, puedes hacer el vibrato ese. ¿Tú te consideras rapero o cantante? Yo soy un rapero, papá. Yo soy un rapero. Un rapero que canta también. Pero yo soy un rapero. Yo nací de la cultura hip hop. O sea, yo antes del movimiento, que lo que había era Vico, así Rubén DJ, y los pocos que había, Ambruli. ¿Sabes? Nosotros lo que hacíamos era bailar. Y nosotros venimos de ese corrido. Tú sabes, Luis Guille, que es el G, salió de allí. O sea, hay un montón de gente que, Eddie D, tenía Varnico Canadá, yo, todos bailábamos, y íbamos para Joseph Café. Y nosotros hacíamos la reta, o sea, antes la fiebre era ser bailar. A mí siempre se me ha hablado que había unos parties, y había un momento del party hip hop, y de momento era dancehall. Que eso siempre estuvo como separado. Y eventualmente se estuvo infiltrando la manera de nosotros raperoes con estos primeros reggaetones. Obviamente los panameños, que esto es un tema también delicado, los panameños que siempre hay como una guerra. Para nosotros los que comenzamos, y los panameños que saben de esto, lo saben. Todos teníamos la misma influencia que éramos los jamaiquinos y el hip hop. No hay break para nadie. Que los panameños en el momento, fue el general, y toda la gente de Pochopan, y toda la gente que salieron en ese momento, fueron los primeros que salieron a cantar. Sí, pero ya en Puerto Rico también se cantaba con Big Boy, estaban Wizz, había gente que lo hacían. Había una movida. Y nosotros la inspiración fue de los jamaiquinos. Obviamente cuando salen los panameños, pues, se abre una puerta para cantar reggaetón, cantar reggae y rap, que era como se decía, underground. ¿Entienden? En ese momento. Ellos abrieron una puerta y se metió todo el mundo. Pero en verdad la influencia originalmente fueron del hip hop y de los jamaiquinos.